El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, desplegó el Plan Nacional contra el Secuestro. Euclides Sotillo desde el Paseo de los Próseres nos cuenta más. Buenas tardes, Euclides. Así es, buenas tardes. El ministro Reverol informó que 2.100 funcionarios entre Policía Científica, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana estarán atacando el delito de secuestro y extorsión en todo el país. Luis dijo que acordó con la ministra del Sistema Penitenciario, Iris Varela, que quien secuestre de ahora en adelante en Venezuela será recluido en la máxima del Dorado en el Estado, Bolívar. Hemos definido varias estrategias. En primer lugar, crear un centro de detención preventiva solo para secuestradores. Y los secuestradores condenados irán a la máxima del Dorado. Todos los secuestradores, a la máxima del Dorado. Ya estamos haciendo las adecuaciones. Vamos a comenzarse los trabajos para que los secuestradores capturados y condenados vayan al internado judicial del Dorado a la área de máxima seguridad. y establecer un centro de detención preventiva para secuestradores mientras están en el juicio de máxima seguridad y desbloqueo de señales telefónicas para que no continúen desde los recintos penitenciarios cometiendo delitos de secuestro y extorsión. Reverol también anunció la creación de un centro estratégico antisecuestro, una unidad de atención a la víctima y la línea 0800 secuestro que funcionará las 24 horas. En el paseo de los próceres, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión.